Esta es una producción de Grupo Fórmula. Exacto, este, hoy celebro a su santo Iraírez, Inocencio, y Mauricio Tumau. Bueno, pues muchas felicidades a todos, a Mauricio Ávila, le mando un abrazo con muchísimo cariño, a Mauricio Torres Septién, a Mauricio Valdés Rodríguez, a Mauricio Castillo, actor, y a quien tuve el gusto de conocer hace mucho tiempo, un tipazo, Mauricio Herrera, y a Mauricio Hernández, a todos ellos, de parte de Joaquín López Dóriga, y este equipo, muchas felicidades, y de cumpleaños, Alfredo Carrillo Chomkovsky, a Leo Zuckerman, a mi querido Leo, colaborador en el espacio de Pepe Cárdenas, y además maestro mío en el SIDE, maestro mío en el SIDE, a Nechahualcóyotl Baños, a Mauricio Flores, el gran Mauricio Flores, columnista, ¿Qué? Cumple y santo. Pues doble, ¿No? Sí. Oye, pero también doble, no invitación. Sí. Sí. Oye, mi Mau, pues aquí, como dice Joaquín, aquí estamos, ¿No? Nada más nada más felicita lo de su santo entonces. Ya, está. Y a Guillermo Vígers. Bueno, y mañana, Lau. Mañana celebra su santo Lino, Liberio, y Tecla. Bien, mi Lau, bueno, saludo con mucho gusto a todo el equipo que hace posible esta emisión informativa, a mi querida Lola Colín, Dolores Colina, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, al ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Satarain, Gina Trejo Briseño, Salvador Escobar, y en la tele, Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, y Miguel Ángel Sánchez Telles, así como Dinora Corona. Bueno, pues esto, esto es algo de lo que usted leerá y escuchará en las próximas horas, y seguramente también en los titulares de mañana, aquí en el grupo fórmula. Finalmente, después de las presiones, los amparos, y los llamados a la sensatez, el presidente López Obrador anunció que se vacunará contra el COVID a un millón y medio, a un millón, perdón, de menores de edad que tienen alguna discapacidad o enfermedad. Así es que a un millón de menores de edad con alguna discapacidad se les aplicará la vacuna. Felicitó a científicos mexicanos por el avance en la creación de una vacuna propia contra el COVID y aquí aprovechó también para lanzar un ataque cotidiano contra España. El presidente dijo que los españoles trajeron la viruela tras la conquista y no fueron capaces de hacer una vacuna en tres siglos. El presidente confirmó que la Fiscalía General de la República investiga a varios científicos tras una denuncia del Conacyt que los acusa de mal manejo de recursos y refrendó su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero. Sin embargo, versiones periodísticas de hace apenas unos minutos indican que un juez acabaría de negar en definitiva estas órdenes o girar estas órdenes de aprehensión en contra de los treinta y un científicos y exfuncionarios del Conacyt. En la conferencia mañanera la secretaria de seguridad eh Rosalicela Rodríguez admitió un récord en el número de feminicidios en el país con un disparo del ocho por ciento de junio a agosto. Siguen llegando miles de migrantes haitianos a la frontera de Coahuila con Texas al tiempo que Estados Unidos continúa aumentando las detenciones y deportaciones de indocumentados. Tendremos un reporte desde el estado de Coahuila con nuestros enviados especiales. Después de las escenas que vimos de agentes mexicanos persiguiendo, agrediendo, y vejando a migrantes en Chiapas, el presidente López Obrador exigió hoy a Estados Unidos dejar las medidas coercitivas contra la migración y enviar dinero a Centroamérica, un discurso que no coincide para la frontera sur y la norte. Los funerales de Paola y su hijo Dylan, cuyos cuerpos fueron rescatados anoche en la zona del derrumbe del suerro Chiquihuite, pues han sido ya entregados a sus familiares. Esta mañana reportaron, se reportó un caos en la terminal dos del aeropuerto de la Ciudad de México por presuntas fallas en los sistemas del despacho de Aeroméxico. Sin embargo, en respuesta y a través de un comunicado, Aeroméxico señaló que la información es errónea y que el despacho de aeronaves en ningún momento fue interrumpido y que las operaciones se llevan a cabo con normalidad. Más de tres años después, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos borró de su lista negra al exfutbolista mexicano Rafael Márquez, le vamos a contar. Y ahí va a quedar todo. Aquí en México se le abrió una investigación y eso lo dejó fuera del Mundial de Rusia dos mil dieciocho. En el resto del mundo, Lau. Ordena Seguridad Nacional de Estados Unidos investigar la innecesaria violencia de la patrulla fronteriza contra migrantes haitianos, mientras la ONU califica como deplorable la situación de catorce mil migrantes en Texas e insta a no realizar expulsiones masivas. Decisión de Australia de comprar submarinos estadounidenses en lugar de franceses, enfrenta ya a Biden y a Emmanuel Macron de Francia. La OMS está con descenso del un nueve por ciento en el número de contagios de COVID que sumó trece a diecinueve, uno de cada tres millones seiscientos mil casos. También bajó siete por ciento los excesos en ese mismo periodo que totalizó cincuenta y nueve mil muertes en el mundo. Desbloquea a Naciones Unidas cuarenta y cinco millones de dólares de ayuda de emergencia para apoyar al sistema de salud de Afganistán. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.